Hoy es el día de tu salvo Hoy es el día de tu salvo Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Él Hoy es el día de tu salvación Es hoy, es hoy Sin vacilar rueguen oración Oh, 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 oh Cristo te oye Está cerca Aunque errante estés Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Él Deja que te limpie Él Que te limpie Él Deja 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 que te limpie Él Gracias.